Es muy interesante contar con la experiencia de alguien que se dedica a esto en una urbe tan grande como la de Córdoba y sus alrededores. Alejandro viene a contarnos esto que él viene desarrollando desde el 2018 con otro grupo de apicultores que permiten que ante las situaciones de que las colmenas estén ubicadas en lugares urbanos, que sean en plazas, en los árboles, en el entretecho de una casa. Bueno, y la gente tiene miedo, la gente no conoce y recurre a distintas instituciones para que le saquen el problema, entre comillas. Y bueno, dentro de esas instituciones en Río Cuarto es el EDECOM, es EPEC o Bomberos Voluntarios. Por eso en esta ocasión convocamos a personas que trabajan en estos organismos para que nos interioricemos de esta situación que sucede con las colmenas silvestres en el ámbito urbano y qué metodologías se pueden utilizar para que las rescatemos y no llegara a la situación de fumigarlas o prender fuego como ha sucedido. Contamos con participación de gente que vino representando a EPEC, gente de la municipalidad del área de zoonosis, apicultores, estudiantes de la universidad. Y bueno, creemos que este sería el puntapié inicial para un trabajo en conjunto en Río Cuarto y el Gran Río Cuarto para que nosotros desde la universidad y el resto de las instituciones nos pongamos mancomunadamente los esfuerzos para trabajar en conjunto y tener una respuesta acorde a las demandas que surgen, que es en un momento del año, septiembre o octubre, y que es intensa esa demanda. Entonces, bueno, una forma de resolverlo es a través de capacitarnos y poner manos a la obra. Profesora, ¿cómo sigue el curso? Ahora se está desarrollando una parte teórica, ¿va a haber una parte práctica? Sí, va a haber una parte práctica después del almuerzo aquí en el campo de docencia y experimentación, en el apiario experimental, donde vamos a hacer la técnica que se llama trasiego de una colmena que se metió en un mueble y que hizo sus propios panales. Entonces, ver cómo es el manejo de toda esa familia de abejas, sus panales, cómo lo trasladamos a una colmena estándar, que es la que se usa en apicultura, para darle un fin productivo y a la vez sacarle de este lugar donde genera el inconveniente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!